... Buenas tardes, un personaje asombrado ante la canción que acaba de sacar de su guitarra sale en busca de sus iguales, casi siempre ha escapado de la adolescencia, trepando apenas hacia los 20 años. Si consigue contatear su asombro en la intimidad de una barbaridad, o en el trayecto de trabajo de los astres, puede llamarse el consejo. Si en una zapatería, buscarlo. Si lo hacen de casa en casa, de parque en parque, de uno. Bueno, realmente yo estaba aquí en el protocolo, realmente cuando ellos llegaron. Me llamaron de estaciones que llegaba un vuelo inter, un vuelo privado, y fuimos a la rampa, fui a la rampa yo, lo traje hasta acá, sin saber realmente quién era la persona, era un pasajero más de lo que realmente uno está recibiendo aquí en el salón. Un vuelo de chiquito privado, no me acuerdo lo que es realmente, la aerolínea como tal, que es realmente el número de vuelo, nada de eso no puedo acordar, voy a eso ya demasiado tiempo. Él estaba con unas gafas, estaba con unas gorras, y los hijos realmente, como no se sabe realmente quiénes eran, realmente la compañera Surina, que es la otra compañera mía, que actualmente no está trabajando ya aquí en el salón, fue la que se dio cuenta cuando cogió el pasaporte de quién era, y entonces fue afuera, se lo dijo a Emigración, se lo dijo a Ernesto, aquí al salón, y entonces fue entonces que no se le hizo un recibimiento realmente como se esperaba, porque no se sabía quién era. Tenía trabajo ese día, eso fue enero del 2000, creo que 14 de enero, viernes creo que fue, yo tenía trabajo las tres y pico de la tarde, tenía transfer de entrada y salida de Canadá, o sea, sacar a los turistas canadienses de los hoteles de playa, hacia el aeropuerto y entrarlos. Estaban en la casa, era precisamente el mediodía. Cuando se quita la gorra y se quita los espejuelos, no dimos cuenta realmente que era él. Una persona ya mayor, ya que no es lo mismo tú verlo por el televisor, que verlo realmente frente a frente, pero realmente la persona estaba ahí, el hecho estaba ahí. Mi esposa en aquel entonces, que trabaja en la agencia, me llama, dice que me prepara rápido para atender a Pumacarney, mi respuesta por supuesto fue, primero, o sea, de cierta incomodidad, porque me pareció que me estaban tomando el pelo, o sea, que le estaban tomando el pelo a ella, y le dije que no, que si, ella no se va a contar, estaba haciendo el papel de ingenuo, entonces me dice que no, que si no le creo que llame a la agencia, pero que me prepare. Entonces ella colgó y yo no le creí, llamé a la agencia, hablé con un compañero ahí, me dice que sí, me dice no, prepárate que te van a buscar. Y me preparé porque me di cuenta que se hace falta trabajar, pero seguía, o sea, siendo incrédulo. Fui la primera persona que recibió a Pumacarney aquí en Santiago de Cuba, la primera vez que estuvo aquí en Cuba, y fue un honor muy grande realmente, lo traje hasta aquí, tuve media hora con él hasta aquí, aquí, y después media hora después a la salida. Bueno, una vez que llego al aeropuerto, ya el representante nuestro en el aeropuerto, me está esperando ahí, me dice que, seriamente que sí, que verá, yo aún así me mantenía incrédulo, y entonces bueno, entramos a la salida, o sea, donde estaba protocolo, ahí la salida de protocolo, ahí ya sale el piloto, salió adelante primero, el piloto habló conmigo, ya cuando el piloto hablaba conmigo, creó un poco más, me explica los intereses que el señor Macarney tenía, lo que quería hacer, qué se debía evitar, que no lo estuvieran atosigando, que no estuvieran, y bueno, bien, no hay problema, lo que le interesaba ver, y bueno, ya el piloto se fue, y a los dos o tres minutos sale, viene caminando él, cuando yo lo miro, a pesar de que primera vez en mi vida que lo he visto, pero lo he visto mucho en discos y revistas y eso, pero bueno, cuando lo veo, si ya, imagínate, fue un cambio, no sé si brutal sería la palabra, de la total incredulidad mía, a esa realidad, pues bueno, pero me mantuve sereno, y le di la bienvenida, y montamos, y ahí partimos a hacer el recorrido. Bueno, yo estaba en esta posición, cuando me percaté de la presencia de Paul Macarney acá, realmente lo que vi fue un individuo, o sea, un turista normal, que se me parecía bastante al artista, todo el, al igual que yo, otras personas también, se sorprendieron del parecido, de ese individuo, con Paul Macarney, pero bueno, no nos imaginamos que realmente era él, estaba vestido muy sencillo, igualmente sus dos hijos, de manera muy sencilla, él entró, estaba en esa plataforma, cuando lo veo por primera vez, subió a la terraza alta. Subió hasta esta plataforma, que es la plataforma de la Santísima Trinidad, la más alta del castillo, y solamente lo hizo en compañía de sus hijos, o sea, que en la estancia de él acá, yo por lo menos no tuve ninguna vivencia, y como ya les digo, en este momento, todavía no teníamos la certeza, de que fuera o no Paul Macarney, luego cuando baja, va a estar aliando Jester, de una manera, que solamente lo puede hacer él. Y él sí silbaba siempre, siempre, o sea, no te pasa si que fue Jester el loco ahí, pero él estuvo silbando casi todo el tiempo, eso sí es verdad. Bueno, es algo que realmente nunca se olvida, y cada vez que veo un video, que además, es alguien que gozó de fama, en la época que yo era muy joven, o sea, que es algo que me recuerda a mi juventud, y que me iba a imaginar yo, por ejemplo, cuando tenía 14, 16 años, que un día, lo iba a tener ante mí, claro que es algo importante, y algo que no se olvida. Allá, cuando se retiraba del museo, tuvimos el honor, de que nos firmara el libro de visitantes, y de forma muy sencilla, dice, hola, muchas gracias, viva la revolución, y su firma. Una vez que llega, por marcar en el restaurante, ya sabíamos de quién se trataba, entonces lo conducimos a la mesa, esta que ven aquí, aquí se sentó él, aquí la hija, y enfrente de él, su hijo. Bueno, es algo inexplicable, porque realmente, yo fui muy amante siempre de su música, y nunca me imaginé, que podía, o sea, que yo podía servirle en algún momento, entiendes, quizás me puse hasta un poco nerviosa, pero no, ya después, es una gente muy, muy dada, que, todo fluyó muy bien. Bueno, para mí es un placer cocinarle a cualquier personalidad, que se siente aquí en este restaurante, lo fundamental es que se sienta bien, y si ellos se sienten bien, ya un mes siento bien la vida, en ese caso llegó la, la compañerita reina, y me, me dijo, no, tú sabes quién me está cocinando hoy, o a quién le vas a cocinar, a Ponmarcán, entonces le digo, bueno, y qué fue lo que usted pidió, me dice ella, no, pidió tres tortillas con vegetales. Le brindamos el cóctel de la casa, que es el piña delicia, además se tomó una cerveza mayave, y como postre, helado de chocolate, que le gustó mucho. Nunca digo nada de eso, entiende, la gente sí me pregunta, bueno, dice que fuiste que le cocinaste a Ponmarcán, le digo, sí, cómo no, pero bueno, ya para mí es una cosa normal, no me gusta darme ese bombo, como que yo soy normal todo. Bueno, fue algo realmente maravilloso, algo inexplicable, algo que tú no esperas, porque realmente nunca pensé, por mi mente nunca pensó que podía haber, haberle servido una personalidad como Ponmarcán, entiende, fue algo inexplicable.